La frontera entre México y Estados Unidos es la ruta migratoria terrestre más mortífera del mundo, según la Agencia de Naciones Unidas que atiende el fenómeno migratorio. Estas cifras representan las estimaciones más bajas disponibles, ya que probablemente muchas más muertes no se hayan registrado debido a la falta de datos de fuentes oficiales. Las alarmantes cifras son un claro recordatorio de la necesidad de tomar medidas decisivas para crear vías de migración regulares y legales, decía el portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones, que documentó 686 muertes y desapariciones de migrantes en la frontera México-estadounidense el pasado año. En este punto recibimos un aproximado de entre 700 a 1.500 personas diarias. Algo similar ocurre en el tapón del Darién, el paso fronterizo selvático entre Panamá y Colombia, donde se documentaron 141 muertes de migrantes en 2022. La naturaleza remota y peligrosa de esta zona y la presencia de bandas criminales a lo largo de la ruta significa que esta cifra probablemente no representa el número real de vidas perdidas, agregó Dillon, que mostró los datos en las rutas por el Caribe, donde se documentaron 350 muertes en 2022. Las personas de República Dominicana, Haití y Cuba representaron el mayor número de muertes de migrantes en el Caribe, afirmó el funcionario. Ante el flujo de cubanos usando a Panamá como trampolín, el gobierno de ese país endureció los requisitos para los que intenten ingresar desde Cuba. No obstante, las trabas migratorias, Nicaragua continúa con el libre visado para quienes lo hagan desde La Habana. Y ante las medidas impuestas por la administración estadounidense, el tapón ahora se produce en la frontera surmexicana. Fuimos en migración a ver el tema ese de la tarjeta de visitantes por razones humanitarias, pero esa tampoco nos sirve para salir de aquí, de Tapachula. Esto es un infierno, esto es una cárcel aquí, no nos dejan salir de aquí. Esto es desesperante, ya no sabemos qué hacer y eso de la CIVI Piguán es algo muy injusto. Los que llegan hoy ya a los tres días se le aprueban la cita del CIVI Piguán y aquí vemos personas que llevamos tres, cuatro y hasta cinco meses que ya no nos quedan recursos. Marisol Peñacobas dice llevar tres meses en Tapachula, al sur de México, en espera del llamado CIVI Piguán, es decir, la entrevista con el oficial de inmigración estadounidense. Dice que unos 30.000 cubanos estarían varados en iguales condiciones. Aquí estamos malos, no quiero ir al... me quedo aquí en México y si puedo brincar brinco y si no me quedo en México. Luis Guardia, Martín Noticias.